Hola chicos, bienvenidos a Danganronpa. Bueno, que por cierto debería estar guardando porque me acabo de pasar casi medio juego de vuelta. Que horror, de verdad, me tuve que pasar de vuelta el juicio de Wada. Bueno, se acuerdan la habitación donde nos hemos quedado la última vez hace mucho tiempo, del año pasado, hace un año que no juego por así decirlo. Bueno, la habitación donde estaba Ishimaru todo traumado, bueno, pasé a la siguiente habitación y está acá la señorita Genosaida. Esto es el almacén de aulas del aula de física, creo. Sí, hice una votación para ver si querían jugar Polka y mientras lo hacían me estuve pasando el Danganronpa y dije, joder, me lo terminé mucho más rápido que pensaba. Porque perdé el control y el control es para adelantar súper rápido. Y cuando hice eso vi que pasaba, pero demasiado rápido y dije, ya está, ya la hice, lo grabo ahora o a continuación. Y el siguiente que sea el que gane ese sorteo, esa votación. Bueno, el almacén de la aula de física, creo. Está hecho un desastre y además apesta a químicos. Bueno, si a ella le va el cloroformo, no me quejo. Ay, aquí me siento como en casa. Es el aroma del formol. Te juro que me pone a cien. Ahí, ¿te imaginas? ¿Qué son esas dos cosas que sobresalen de tu pecho? ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora se lo tengo que hacer de empaparme de él! ¿Se imaginan ahí? Se me desnuda haciendo una ducha de formol. Makoto no sabe ni qué decir. Cuanto más le gusta el sitio y la genocida, menos gracia me hace. Quédanos por acá, a ver. Péndulos, ruedas, raíles. Estaba rotado de equipo para experimentos. Todo está cubierto por una capa de polvo. Parece que estas cosas no se han usado desde hace mucho tiempo. La genocida y la esta. Estas son cubiertas de vinilo. No parece nada del otro mundo. Pardos de vinilo completamente normales. Pero con un... Tengo 131, por cierto. Tenemos que hacer una vueltita de... Uh, ¿qué es esto? Ya veo. Estos son archivos e investigaciones de antiguos experimentos. Un parlante. Monitores por aquí, monitores por allá. Monitores por todas partes. No creo que se le dé mucho uso estando aquí. Uh, explotar. Bucea en el dulce, dulce formol. Suelo pensarlo yo. ¡Ah! Eh, se derramó un poco de formol. ¡Oh, Dios mío! No es eso. Y acá otra cámara. Acá todo está hasta las huevas, hasta las huevas las cámaras. Bueno, tenemos todo lo que hay acá. Tenemos la chica que está en palmaz, en formol. Y el purificador de aire. Que imagino que tiene sentido, porque estamos básicamente atrapados acá. Pero bueno, por acá había visto esto. Una cámara ahí de fotos. Todo esto infantil. Que tenemos aquí. ¡Oh! Eh, ese bichito salió en la portada. Parece algún tipo de cámara digital con un personaje anime dibujado. Tiene algo de polvo, pero la batería parece estar en buen estado. Creo que podemos sacarle partido. Luego se las enseñaré a las demás. Hoy me las llevé. Eh, bueno. He hecho un montón de descubrimientos extraños. Pero están lejos de ser considerados vistas. No sé qué hacer con todo esto. Voy a ver si los encuentro en la cafetería y veremos qué se nos ocurre. Bueno, creo que voy para allá. Me andaba, me acaba de joder. Porque yo iba a ver el otro cuarto. Y me salteé a este. ¿Qué pasa? Por cierto. En lo que estaba rehaciendo, tenía una cita que hacer. Y fui con Kirigiri. Creo que la última vez había ido con Asahina. Pero bueno, fui con Kirigiri. Y con Kirigiri desbloqueé una habilidad nueva. Que es... Lóbulo derecho desbloqueado, se llama. Que hace que tenga... Mi concentración dure más tiempo. Lo cual me vino perfecto para el juicio. Tan pronto como puse un pie en la cafetería, mis ojos se dirigieron a... ¿Y a quién no pensaría eso? Bueno, en fin. Ah, ¿Asahina? Confundido, traté de reaccionar. Que reaccionara, pero... Mi voz fue ahogada por la de la otra persona que acababa de llegar. Exactamente, eso mismo. ¡Asahina! Eh, no se... No se suponía que estabas enferma. Todo el mundo quedó remolidándose alrededor de Asahina. ¡No la dejen respirar! ¿Qué buca? No, Asahina parecía incómoda al estar rodeada de tanta gente. Y mira, lo mismo... Sí. Y mira, Ishimaru. ¡Ishimaru, súbete el pantalón! ¡Ya está bien, Asahino! Sí, sí, me he tomado unos donuts, así que estoy mejor. Te encantan los donuts, ¿eh? ¿No decías que tenías dolor de estómago? Es como si el estómago me lo pidiera. Mi cabeza está hecho un lío. Sí, se dice que los peces dorados comen lo que sea, independientemente de cómo estén del estómago. Me recuerdas a alguien, señorita Aoya, Asahina. ¡Eres la última persona a la que me gustaría oírte decir eso! Sí, la verdad es que... Estaba preocupada por ti. Lo siento, ahí comen, Asahin. ¡Eh, duro! ¿Qué pasa? ¡Menudo par de euros te gastas, no? ¿Cuánto sacas? ¡Oh, Dios! Un momento. Esto va de captura. ¡Menudo par de euros! Y se queda tan pancha la genocida. ¡Ahí! ¡Apártate de Asahina! ¡Pero no! ¡Dejen que las chicas jueguen! Me voy con ahí con... Con Hakura y ponemos... ¡Pelea de chicas! ¡Pelea de chicas! Cambiando de tema. ¿Qué tal si tenemos una reunión para informar de nuestras investigaciones? Pues está en la mierda, chico. Yo descubrí que... ¡Ishimaru está traumado de la vida! ¡Está decidido, tío! ¿No es cierto? Este es el más grande. Creo que tiene 23 años o algo así. Se tiró de líder. Básicamente estamos jodidos. Estamos ultra jodidos. Bueno, ¿qué le jodan a ustedes? ¡Ah! Yo iba a ver el otro cuarto. A ver, ¡Ishimaru! ¡Reporte investigación! Está completamente ido. El culini extraña un pepino, ¿cierto? ¡Ah, vaya! Me encontré con Toga hace un rato, teo. ¿Qué? ¿Dónde estaba? ¡No me des esos sustos! ¿Dónde estaba? Cogí una pila de libros de biblioteca y estaba leyéndolos en los vestuarios. ¡Dame, dame, dame, dame! Así que ahí es donde se escondía. ¡No dejes de que te escapes! Claro, o sea, ya no va a la biblioteca porque la genocida esta la sigue. Era buena Stalker. Ahí es donde se escondía. Claro, se fue al vestuario. Bueno, la perdimos. ¿Te ha pelado, tío? ¿Podemos dejarla marchar así? Será lo mejor. Sí, la verdad. El tercer piso tiene una vela física bastante extravagante. Por cierto, la salida con Kirigi fue buenísima porque era... Había salido y se puso a charlar con Makoto. Poder darle el regalo. Le dieron unos muñequitos así marrones. Además, a ver si los tengo por aquí. Se los muestro. Acá. A ver, regalos. Era por arriba, por abajo. Bueno, le dieron muñequitos. Y Makoto empezó a mandar el chamuyo intenso. Se pasó. Mandó un chamuyito interesante. Esto. Muñecos bojobo. Estos son los que le gustaba a Kirigiri. Que habíamos ido a la cita. Y era buenísimo porque... Le empezó a mandar el chamuyo intenso a Makoto. Era... Era acerca de que... Siempre te veo muy seria, Kirigi. Se debe tener una linda sonrisa. Y se marca una sonrisa muy, muy, muy tierna a la Kirigi. En fin. El tercer piso tiene una vela física bastante extravagante. Nunca había visto una máquina tan enorme. Como la que hay en el centro del aula. Esa frase... Esa frase me la ha dicho Mino. Bueno, sí. Por lo que parece es un purificador de aire. Ah, es cierto. Eh, ¿por qué hay un purificador de aire? ¿Y por qué es tan grande? Eso dijo ella. Literalmente. Es una incógnita. Adoro ver en la cara de tromado. Se me hace un fetiche. Me voy a arrepiar a ti con eso. Venga, vamos a ver, morenita. Como no pude ayudar con la investigación. A lo mejor mi descubrimiento no es muy útil. ¿Vamos a gastar? ¿No habrá descubierto otra vez algo sobre Donuts, Natea? ¡No! Ay, la cara de patito. Me gusta. La cara de rinchitos. ¿Qué quiere decir con el descubrimiento relacionado con los Donuts? ¡No! ¿En serio? Tiene que ver con la enfermería. ¿Os acordáis que la enfermería del primer piso, no? Si no recuerdo mal, estaba cerrado. Sí, pues ahora está abierta. Y hay proteínas. Incluso suplementos podrían malarme. ¡Ay, esa carita! Mi rastro solo había un puñado de remedio para la jaqueca y medicamentos sin receta. Ay, medicamentos sin receta. ¡Chicos, tenemos drogas! Ya veo, qué mala suerte. Me siento decepcionarte. Me siento como si el mundo se fuera a acabar. Y le tiro un adorno de la cara ahí. ¿Tan mal se siente? ¡Cólo en plan! Bueno, su historia. Ahí era una de arte en el tercer piso. Y estaba muy bien equipada, por cierto. Ahora puedo dibujar personajes de anime conforme a los designios de mi corazón. Va a salir un... ¡Chicos, este... ¡Tenemos todo! Tenemos drogas, tenemos hentai... ¡Madre de Dios, estamos forrados! ¿Aquí tenemos que matar para videojuegos? Ah, sí, hablando de... No, sí, hablando de anime. Me acabo de recordar, encontré algo mientras estaba investigando. Mmm, es una capa digital. Eso parece. Mmm, funciona. Eso parece. ¡Dábelo un sexo! ¿Qué más es esto? ¿Un juguete? Las características del cachorro son horribles. Del cacharro. Solo caben... Solo caben... Solo caben cinco fotos y ni siquiera tienen temporalizador. ¡No! Y fijaos, el diseño es bastante peculiar. Parece algún tipo de personaje animado. ¡No se entiende nada! ¡Perdón! Esa es la princesa Buko de Ángel Profano. Princesa Superblandita. No me convence la parte del nombre de Superblandita. Pero bueno... ¿Sabes qué es, llamada? Que si no sé... Esa cámara digital fue el primer premio del torneo de bingo. Organizaron el evento conmemorativo dedicado a la adaptación del anime del ángel profano. Es fabulosamente bla, bla, bla... Me costó un pastón convencer al campeón de que me la relegara. ¡Eso es mío! Un momento. ¿Cómo es por los tuyos si estaba en el tercer piso cerrado? ¿Dónde la ha encontrado? Estaba en el aula de física. La traje conmigo... Acá debería haber una música de tensión como que cuerno no tinda nada. La traje conmigo en... Por considerar mi tesoro. Mi tesoro. Pero desapareció primer día junto a mi móvil. ¿Por qué estaría algo como este en el aula de física? Pues nos robaron cuando estábamos entrando a la escuela, bolobito. ¿Y por qué? ¡Está tan socia! Es cierto, tiene polvo. Tenía polvo. O sea, tiene tiempo ahí. Es cierto. Bueno, llevamos una semana pero no se puede juntar. Pero ni eso. Mugre tiene. No se puede juntar tanto polvo en eso. No entiendo. Las fechas no me dan... Me siento como un coleccionista de... De coleccionista de desechos que se encuentra pegados en un puñado de cartitas. No, da igual. ¿Eh? Da igual. Ya no es virgen. No la necesito. ¿Por qué esa frase pega tan bien con él? Entonces es que no hay lo importante para ti, de todas formas. Así que no pasa nada. Si me la quedo puede resultar útil. Y si cualquiera necesita una cámara, no duden en pedírmela. Esa cara es nueva. No creo que sirva de mucho aquí dentro. Sí, probablemente tengas razón. Sí, tengo buenas noticias para todos. Hay una sala de creación en el tercer piso. La vimos. Esto hará en nuestras vidas un lugar mejor. Me gustaría tanto jugar una partida con alguien a lo celo. O celo. Bajan caliente y voy a jugar. Y pues no hay nadie. Ah, sí, se oscura. Las ventanas de los pasillos y las aulas del tercer piso también tienen placas de hierro. Ramón, respérate. De verdad, solo quiero ver un poco de sol y cielo azul. No cuentes con ello. Jódete. Necesito mi ración de aire fresco. No soy un vampiro como tú. Solo para estar segura he examinado a fondo cada plancha de hierro, pero todas están bien montadas. Va a ser bastante difícil escapar desde el tercer piso. Vaya. Bueno, se ha oído lo que cada uno tenía que decir. Solo quedo yo. Y me voy dando vueltas ahí. Jódense, no se lo digo. Quiero comentar algo. Me he encontrado algo extraño. ¿Algo extraño? En la obra de arte encontré una foto bastante rara. Por desgracia, Monocomo huyó con ella. ¿Con rara traficidad guarra? Y mira, eso ya está en internet. Digo, no es del tipo rara. La foto era de Kugata, Owadi y Fujisaki. Juntos. Ellos tres. Y no solo eso, estaban sonriendo. En sus cadáveres, no. ¿Cuándo pudieran tomar una foto como esa? Con los tres sonriendo. Y aún hay más. Pero espera, aún hay más. En la imagen no había planchas de hierro en las ventanas. Entonces no se tomó aquí. Nunca les oí ningún comentario acerca de que se consideran de que se conocieran de antes de entrar a la academia. Seguramente no se estemos imaginando cosas. No es más que una ilusión conjurada por Malignokuma. No, juro que lo vi. Si no lo tomaron después de entrar y tampoco antes de venir, entonces... Están vivos, la sacaron después de salir, tío. Lo dudo bastante después de todo. Lo vimos a este morir bastante. Lo vimos con nuestros propios ojos. Por lo menos a dos de tres lo vimos morir en cara. Y ella ya estaba muerta. Este. Lo vimos después de ser asesinados. Y después de ser ejecutados. Y no solo ellos tres. Mierda, esta estuvo fuerte. Vivimos en Noshima a morir en las manos de Malignokuma. Y luego está... Maisono, también. Lo que vimos no era una ilusión de ningún espejismo. Fue sin duda real. Están todos muertos. De forma incuestionable. Hasta un punto que es imposible pensar que están vivos. Lo cual les hace más extraño. ¿Cómo se hizo esa foto exactamente? Era un título y se era con los cadáveres. Lo se había embansamado y lo pusieron ahí en la foto. Qué horror, ¿no? Lo queda por Malignokuma. ¿Hay alguna otra solución? Creado. Sí, tiene que ser. Olvídalo, tío. No hay motivo para enfrascarse las bromas de Malignokuma. Tienes toda la razón. Y además... Hay otra cosa que me preocupa. Un asunto que debemos resolver. Lo veo todo demasiado alegre. Para ser la más... Negra de todas, ¿no? La más oscura. Es una cosa que me preocupa. Y creo que sería más ansiado de mejor. A ver qué pasa. ¿Se les parece preocupada? Es sobre Asahina. ¿Eh? ¿Yo? Cuando dijiste que no te encontrabas bien, era mentira, ¿no? ¿Qué te pasaba? Aunque cada persona es diferente, todo el mundo tiene alguna forma de mostrar cuando miente. Es algo que no puedes ocultar. No importa lo mucho que lo intentes. ¿Qué hace? ¿Qué hace mierda? ¿Cómo se mete con mi wife? Eh... ¿Puedo decirlo? Cuando mientes, Asahina, apunta la nariz y se te pone de color rojo. Pues... Yo veo un manchoncito negro y eso es una... ¿Qué? ¿De verdad? No. ¿Eh? Pero me la acabas de confirmar. ¡Eso no es justo! Si vas a contar una mentira, al menos ponle empeño hasta el final. Asahina, dime la verdad. Asahina, dime la verdad. ¿Mintías acerca del dolor de estómago? Sí. ¿Por qué mentirías? ¿Qué tal de verdad se ocupa vida sobre algo? No estoy ocultando nada de eso. Está tan gordo lo huevo y me voy a reír. Yo tengo mis razones. No les bromeo. Estaba a punto de leer tengo mis pezones. ¿Razones? Continúe. No me hagan hablar con ella. En realidad no me dolió la barriga. Pero no creía que nadie fuera a creerme si contaba la verdad. ¿Qué es lo que sucede de verdad? Eso es... Vi algo. ¿Qué? Un fantasma. ¿Quiere decir como un espíritu? ¿No? ¿A qué otra cosa podría referirse? Pero, en serio, ¿un fantasma? ¿Qué? ¿Veis? Ya sabía que no me creeríais. No es eso, es que... No te crees. Yo te creo. No importa lo que diga el resto, yo creeré en tu palabra. Así que, ¿podrías profundizar más? Muy bien, Sakura. Ya que preguntaste, lo diré. Bueno, ayer por la noche... ¡Oh, ¿y qué pasó? Tenía que probar para quedarme dormida. Pensaba que todo lo que había pasado y esas cosas de repente me entró miedo. Así que pensé que unos donuts me levantarían el ánimo. Lo leo literalmente, pero debía ser donuts, pero bueno. Unas donuts me levantarían el ánimo. ¿Otra? ¿Otra vez con las donuts? ¿Con las donuts? Por no decir que incumpliste la normal del periodo nocturno. Ahí te voy a decirle acá. ¡Celes, que no la soba el periodo nocturno! ¡Nadie se la hace ca... ¡Nadie obedece eso! Lo siento, he aprendido de la lección. O sea, lo que dice Celes es casi como leer las normas y condiciones. Nadie las lee, las acepta sin más. Y luego nos cagamos en ellas. Por favor, continúa. Luego, cuando salí de mi habitación en dirección al almacén de Busca de Donuts. Había una especie de ruido extraño. El ruido venía de los baños. Así que entré y... Una de las taquillas estaba medio abierta. Acabé de abrirla del todo. ¡Soy el fantasma del putito! Y aquí vi una imagen envuelta de una luz blanca y verde mirándome. La imagen estoy segura. ¡De que era Fuchisaki! ¡Volvió para caetarnos el peño a todos! ¡Ríeme! ¡De ninguna manera! ¡Los fantomas no existen! Este es realmente fantasioso. Sin duda confundiste lo que fuera que vieses con un fantasma. La mayoría de apariciones son casos como el tuyo. Y lo si no es producto de un estado mental alterado. Solo tenemos que ir a comprobarlo por nosotros mismos. Exacto. Ver con nuestros propios ojos lo que fuera que vio os agina. ¿Qué estáis perdiendo el tiempo? Quedate acá, yo voy con ellas. Vamos, ¿no? ¿No me lo has hecho un vistazo? Si realmente no hay nada, podríamos olvidarnos de todo esto. ¡Nada, nada, beck! Y a ver, el fantasma, ¿estáis seguros? ¿No nos maldicirá o algo? Entonces quédate aquí. Solo. ¡Kadobu-yo! Solo es aún peor, riadme con vosotros. ¿Y tú qué harás, Celis? Supongo que no me quedas de otra. Y el señorito Kichotaka Ishimaru, esperad aquí. Está plantado como una bandera. Pero se que está claro. Lo llevamos en una carretilla ahí. Y hacemos ahí y lo dejamos. Estaba aquí, lo vi en el vestuario. Suena como un sombrero de... Lo que dijo él. ¡Párate hoy! Si invocas cualquier cosa. Asahina, ¿dónde viste el espíritu de Puchisaki? Oí un ruido y abrí la puerta. Y Puchisaki estaba mirándome a los ojos, envuelto en una luz blanca y verde. Dijo las taquillas, ¿no? Mirá, ahí hay una media abierta. Lo quitamos por acá. Estoy charlando a las taquillas. Creo que era esta taquilla. ¿Qué hay dentro? Una laptop. ¡Eh! La laptop que estaba en la sala computacional. Está en la biblioteca. ¿Eh? ¿Es? ¿Un portátil? ¿Es un ordenador en una taquilla? No. Ya lo había visto antes. Oh, vaya. Es el portátil que encontramos en la biblioteca. Exacto. Es un ordenador portátil. Parece ser un modelo bastante viejo. Además, tiene una capa de polvo por encima. Está enchufado, pero no se enciende. Ah, así que está roto. ¿Pero por qué el portátil de la biblioteca acabaría en un lugar así? Está encendido, pero parece que está hibernando. O sea, básicamente tiene que mover el mouse. Bueno, mover el táctil. Ah, no, hibernando. Tiene que prenderla. ¿Qué? ¿No se suponía que estaba roto? Tal vez Puchisaki lo reparó. Era un genio. Conocido como el estudiante programador definitivo. Barra trap. Ah, Sagina, dijiste que viste una luz verde y blanca. Venga, no me digas que confundiste la pantalla portátil con un fantasma. Pues de acá, joder, ahí. Parece que los ojos los tiene de adorno. ¿Por qué? ¿Qué ordenó? Se, se, por un pelo. A mí me gustaría... Si me gustaran las chicas torpes, estaría colado. O sea, vamos, que si le gustaran las chicas torpes, le gustaría imaginar. Ah, menos mal que no me molan las torpes. ¡Mamá! Joder, pero dejen de meterse con ella. ¿Qué les hizo? De verdad, ¿quién en su sano juicio hubiera pensado que lo que había dentro era un portátil? ¡Mamá! Tampoco nos paseemos. Todos cometemos errores. Ahí tiene razón Hakure. No se pasen. Solamente se confundió. Acá pasa de noche. Había hambre. ¿Con hay hambre y confusión? La verdad es que una vez confundió otra cosa con un Grey. El de las 50 sombras. He dicho en su sano juicio. Estoy tratando animarte y así como me los pagas, y si nunca llego a recuperarme... Espera un segundo. ¿Qué es un ordenador o un vestuario? A veces alguien lo estaba escondiendo. Y aún así lo hemos encontrado en un bispastio. Sin problemas. No lo estaba escondiendo nosotros. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? No. ¿No os habéis dado cuenta? Hay algo que distingue esta habitación del resto. Hay algo que distingue esta habitación del resto. Aquí no hay cámara de seguridad. ¡Partú! O sea, Partú. Es obvio. Exacto. Uy, acá vamos a hacer cosas sin que nos veamos en Okuma. Esto está mejorando a cachos. Esto me está gustando. Tenemos una sala con medicamentos sin receta. Y tenemos a las waifus en un lugar donde nos vemos en Okuma. Estamos sobrados hoy. Hoy lo tenemos todo. No hay una seguridad. Lo cual significa que esta habitación está escondida en la mente maestra. Perfecto. Así que si alguien esconde el portátil en esta sala en la mente maestra, te lo encontraría. Y Asahina no solo vio una luz verde. Vio... Dijo que vio a Puchisaki envuelto en una luz verde, ¿no? No. Tal vez debía mucho lupitarse. Más de cerca al ordenador portátil. Kirigiri tiene razón. Está encendido. Solo que está hibernando. Primero saquemos los de invernación. Muy bien. Día teclas detrás del teclado. Tanto ahí. 70 teclas para iniciarlo. Y la pantalla se iluminó en una luz azul y blanca. Se ve claramente varios iconos del escritorio, pero ella vio verde y blanco. Este icono. El de más a la izquierda. ¿Qué le pasa? ¿Pone alter ego? Alter ego significa otro yo. En la industria del entretenimiento se refiere a un personaje o personalidad creada para un fin. ¿Cómo un seudónimo? O el personaje de un youtuber. ¡Ja! Nagi, ¿me cambias el sitio? Kirigiri se interpuso entre yo y el ordenador. Y movió el cursor sobre el icono nombrado como alter ego. Y con un clic... La pantalla se apagó de repente. Muy bien, Kirigiri. Bien, vamos. Bien. Una tocada tecla y jodiste la computadora. Muy bien. ¿Cómo voy a guardar mi...? ¿Cómo voy a usar mi...? Voy a guardar mis gameplays acá. Un instante después hay una voz que provenía de la pantalla. ¡Vuelta por mí, señor! ¿Qué diablos?! La cara puso y llenó la pantalla. ¡Aaah! ¡Que está! ¡Exorcistamos te omnis inmundus espíritus omnis satánica prestas omnis! ¡Cálmate, no es un pantasma! ¡Nana! ¿Eh? ¿Entonces qué es? Estoy segura que puedes saberlo comunicándome con él. Kirigiri te queda con ágiles y rápidos movimientos. Esa frase la he visto en Roll, y no son buenas. ¿Quién eres? Y entonces... Hola, soy Chihiro Fujisaki, soy Chihiro Fujisaki. ¿Ha habido hablar sobre Alter Ego? Un programa de inteligencia artificial. Es el primer es que lo veo. ¿Un programa de inteligencia artificial? ¿Qué tal? Por eso Chihiro Fujisaki se me conocía como el estudiante programador definitiva. Alter Ego es un programa instalando el ordenador que aprende y se desarrolla comunicándose. Es una inteligencia artificial revolucionaria innovadora, construida y mejorada, la verdad es que es muy impresionante. Es una inteligencia artificial que empieza a aprender según como te comunicas... No, no, no esa mierda como el SimSimi en su momento, que lo único que hacía era repetir las palabras que vos le ponías. Es más, tenía este botón de editar. Era una boluda, es bueno. No, este aprende, literal. A través de conceptos como las máquinas de soporte vectorial y el aprendizaje reforzado. Máquinas de soporte vectorial, aprendizaje reforzado. Resumiendo, una forma para que las máquinas puedan aprender. Para más información... ¡Buclealo! ¡Hijo puta! ¿Por qué siento que me lo acaban de decir a mí? Conforme la inteligencia artificial crece, llega a ser más que un simple ayudante. Le dice que podría llegar a sustituir a las personas en la mayoría de tareas. Así que ahí el nombre de Alter Ego, sin duda, le va como anillo al dedo. Se desarrolla mediante la construcción de recuerdos, usándolos para razonar como un humano. Una inteligencia artificial desarrollada de la forma adecuada puede convertirse en el otro yo de uno. Una personalidad perfecta. Una que nunca olvida, sin fisuras. Ese es su problema. Ese es... Alter Ego. Falta el... La propaganda dice Alter Ego. Próximamente, en las mejores tiendas. Sin duda sabes un montón sobre esto, Kirikiri. ¿Por qué? ¿Por qué? Veamos. Lo que hizo fue reparar el portátil de la biblioteca y usarlo para crear el programa. Y luego lo escondió en los vestuarios lejos de la mirada de la mente maestra. De cualquier modo, te llama mi señor. Ya veo, ya veo. De cualquier modo, te llama mi señor. Ya veo, ya veo. Están increíblemente... Adora. Oh, Dios mío, no. Pero... Yamada sigue siendo Chihiro. O sea, sigue siendo la personalidad de Chihiro. O sea, sigue representando a un chico. Oh, Dios mío, el chico es un... Adora Yota. ¿Puedo? Teo, ¿qué ha pasado con aquello de solo dos de Yamada? ¡Es una espécimen perfecta de la segunda dimensión! ¡Es hombre, carajo! Es un teo, teo. Y una inteligencia artificial. Muy bien, muy bien. Yamada es puto, muy bien. Perfecto. Estoy simplemente entero, ahora que el Yamada le van los... Le van los traps. ¿Te recomiendo un juego llamado Tomay Café? Te puede, te puede ir. Ya lo ves. Bueno, vamos a hablar con él un poco más. Mientras habla, lo de Kriki se movía rítmicamente con la superficie del teclado. Mangoto tiene un fetiche en las manos, creo. ¿Qué es lo que sabes? Mi señor, no puedo hacerme un resumen. Solo puedo hacerme un resumen. Parece que estáis metidos en un buen lío. Vamos, estáis codidos. El ser puesto ante tal situación, de repente, Kriki respondió con otra pregunta. ¿Por qué estás aquí? Lo que preguntas es, ¿qué es lo que mi señor pretendía conseguir conmigo? Bueno, verás. Hay una cantidad enormes de ficheros en el disco duro. El disco duro. Quería que yo los analizara. Quería que son documentos que tienen que ver con la academia, pero están muy bien protegidos. Así que me está costando un poco. Pero estoy seguro de que mi señor pensó que si estaba tan bien inscriptado, debería de contener algún secreto oculto en su interior. Por ejemplo, los secretos de esta academia. Y yo, ¿qué dice? Contrastando totalmente con mi sorpresa, Kriki, tecleo tranquilamente otra pregunta. ¿Cuánto costará desequilibrar los archivos? Aún me llevará un poco más. Necesito tiempo, minutos, segundos. Estoy seguro de que pudo hacerlo, así que no te preocupes. Sabía que le iba a llevar bastante tiempo, así que uso alter ego. Ya veo, una idea tan maravillosa. Así, aún muerto, puede seguir trabajando en ello. Joder, qué poca sangre en las venas tiene esta chica. Kriki continúa con su rítmico manejo al teclado. Le va a ver a Kriki tecleando, ¿no? Por favor, sigue trabajando en ello e intenta no llamar mucho la atención. Estaré bien, tengo el plan B en caso de emergencia. Autodestrucción, no. Bueno, puedo ver qué es lo que pasa ahí afuera a través de la webcam. Así que si alguien sospechoso se acerca, gritaré, ¡Ayuda! Muy bien, súper útil. Eso plavea algo básico. Creo que no debe ser un problema durante el día, pero me preocupa a la noche. ¿Por qué? ¿Puedo? ¿Lo has olvidado? Nuestras habitaciones son a prueba de ruidos. Una vez dentro de nuestras habitaciones, no sería imposible oírla gritar. Por muy fuerte que haga. Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos turnos para vigilar las historias durante el periodo nocturno? Demo. Al entrar ahí en nuestras habitaciones, corremos el riesgo de ser descubiertos por la mente maestra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya. Dejaré la puerta en la habitación abierta durante el periodo nocturno. O ver qué huevos tiene Giri Giri, ¿no? Va a estar hiper expuesta. De esa forma, seguro que escucho el telego cuando empiece a gritar. ¿Qué? Pero si deja la puerta de par en par en por la noche. Son. Sí, hay posibilidad de que sea asesinada. Pero, ¿alguno de vosotros podría matarme? Se me acaba de poner super duro. No, no. No creo que fuera tan fácil. No creo que fuera tan fácil de vencer. Se me ha dado que tenía ponido duro otra vez. Había fuerza en las palabras de Giri Giri. Sí, había guay huevos en esas palabras. No tiene guay, tiene dos testículos. Su confianza me recordaba a la que defendía Togami. Pero había algo que la hacía totalmente diferente. Una diferencia fundamental. No es una mierda. Una diferencia como la que hay entre alguien que se enfrenta a la guerra y alguien que creció en ella. Es un poeta, Makoto. Es un poeta definitivo. Una diferencia primordial. Conforme más y más pensamientos se montanaban en mi cabeza, el portátil habló. Eh, no se importaría si os hago unas preguntas. No he visto a mi señor desde hace bastante. Si me habite, reventó. Trono, oíte. Significa que él, durante una fracción de segundo, pareció como si Giri Giri se quedaba paralizada. Pero rápidamente recuperó la compostura y volvió a teclar rápidamente. Su respuesta fue directa y escueta. ¡Se murió! Punto suspensión. ¡Jodete! Caí está feliz. O Wada asesinó a Fuchisaki. Ya veo. Me lo temía. Pero él lo sabía desde el principio. Avisarle a eso, para putos. Mi señor tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir esta situación. Ah, muy bien. Así que me fui haciendo la idea. De alguna manera me da pena. No puedo imaginar cómo se siente después de perder a su otra mitad. No tiene sentimientos. Después de todo, no es más que un programa. Me estoy cuestionando si vos también sos un programa, Serfix. ¿Está segura? Bueno, ya va. Ya basta por hoy. Si pasamos tanto rato en los historios, la mente maestra podría sospechar. Después de decir eso, Giri Giri escribió mi mensaje. Volveremos. Chan, 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 chan. Prometido, nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Soto en el Vos no tardó en recobrar su alegría interior. Tal vez porque no era más que un programa. ¿O era su manera de mostrar preocupación por nosotros? ¿Qué pasa, Jagure? ¿Dale? Estaba pensando que podríamos conectar ese portatil a la red. Para pedir ayuda al exterior y eso. Porque no es mala idea. Muy buena. Si es que hay una red por ahí. Pero estos son unos vestuarios. No hay conexiones a la red. Entonces no la llevaremos a donde haya una red. Eso es demasiado peligroso. La mente maestra se dará cuenta. Creo que tiene razón. Pero la idea no es mala base. De base la idea es muy buena. Conectarla a una red. Aunque supongo... Él supone que la mente maestra de tener... Permisos y accesos. En plan a donde... A donde... O sea... Que se puede... Puede ver si nos conectamos. Puede saberlo. Eh. Ahora mismo, más que exponerlo al peligro. Debemos dejar que continúe con su análisis. ¿Cierto? Primero que dejar que termine la encriptación. A partir de aquí puede que encontremos algunas pistas. Parece que... Parece que damos rodeos. Pero supongo que no tenemos elección. Entonces por el momento esperaremos a Alter Evo. ¿Nabe? Muy bien. Bueno, sacamos de aquí. Conectarla. Vamos. Oh, Dios. De pronto. De pronto. De verdad, te lo prometo. Ay, mientras tanto se está masajando los pezones. Vamos, vamos. Tú también, llamada. Sí. ¡Es mía! Y se tiene encima. Y así abandonamos los vestuarios. Conforme salimos hacia la entrada, Asahina soltó un pequeño grito de alegría. ¿No es increíble? De cierta manera, Soy una especie de heroína. Ay. Sí, sí, Asahina. Sí. Sos la heroína. ¿Quién es una donita? ¿Quién es una donita? ¿Quién es una bonanita? Y como si casualmente nos hubiera escuchado... Ah, pensé que era el... Estás intentando hacer... Pero más o menos, parecía el de Final Fantasy. Asahina consiguió suficiente experiencia y subió de nivel. ¿Qué es lo que te convierte en una heroína? ¡Mono Kuma! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Estamos muy contentos hoy, no? ¿Ha pasado algo maravilloso? Necesito desesperación. No, no, nada especial. Estamos todos deprimidos. Mi vida es una mierda. Un secreto no es justo. Cuida la disolución de este monopolio informativo. ¡Denegado! ¡Denegado! De cualquier modo, no te entrometas. ¿Que no me entrometa? ¿Que no entre y meta? ¡Uh! ¡Bueno, hermano! ¡Sí! ¿Que entre y meta? ¡Barrana! Todo este entrometimiento... Todo este entrometimiento de entrar y meter. Eso es un genio, monoma. ¡Sí, lo has dicho tú! Solo discutimos en plan para relajarnos de una vez por todas. ¿Ah? ¿Eh? Pero caprichos del destino, no hay baños separados para chicos y chicas. Yo sigo sin verle el problema. Pero bueno. Así que nos jugamos la piedra, papel o tijera a ver quién entraba primera. Y si nosotros o ellos. Como representante de las chicas, Sasahina ganó. Por eso estaba tan contenta. ¡Sí, sí, sí! Tal cual. Lo que significa... Que los chicos tienen que volver a la cafetería. ¡Vamos, piros! Nos toca un largo baño. ¡Mamá! No, no vamos a discutir. ¡Vamos, tío! ¿Nos ponemos en camino, señoritas? La cara de póker de seres no se inmutó en ningún momento mientras contaba la historia. Es cierto, la verdad. Es cierto lo que dicen. Y así dirigió al resto de las chicas otra vez a los vestuarios. Venga, ¿cómo has podido perder la piedra para ver la tijera de si nos gastan todo el agua caliente? Mañana nos toca ir primero, tío. Entonces tocará volver a la cafetería, ¿eh? ¡Espera un segundo! Algo va mal, algo va muy mal. ¿Qué va mal? Venga, es vuestra oportunidad. No vais a echar a perder la oportunidad de pigonear, ¿no? Es cierto, chicos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué somos? ¿Cagones o leones? ¿Eh? Esa propuesta. ¡A mí me dan los penes! No. ¡Tiene su mérito! Es cierto. El Gordinflam me apoya. ¿Y dónde quedó todo eso en 2D y tal? Me deberías acercarse a lo que digo. No es algo que sucede todos los días. ¿Dónde está vuestro espíritu de aventura? ¡Exacto! ¡Vamos a la aventura! Le pregunté a mi otro yo. ¿Qué te parece la idea? ¿Sí? ¡Claro que sí! Si ya escuchaba a Monokuma y escabullirme los viaños, o si debería ir a la cafetería, ignorándolo. No puedo hacerles a las chicas. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Makoto, te van los penes! ¡Decí la verdad ya! ¡¿Qué?! ¿Y el espíritu aventurero? Tampoco considero... Tampoco considero echar una miradita a lo que sería una aventura. Una aventura vendría a ser más. Ya sabéis, como ir a ver mundo y como perseguir tus sueños y tener a tu novio parece, ¿no Makoto? ¡Da igual! ¡No va a pasar! ¡El sol se agarró nada! ¿Qué es eso? Hay una pura insignificante de todo este curro, solo para preparar algo de fanservice. ¡Dumki fanservice! ¡Nos jodiste, Makoto! ¡Nos jodiste, Makoto! ¡Nos jodiste! ¡Menudo líder de mierda tenemos! Dejamos a Monokuma atrás y volvimos a la cafetería. No se la digáis a nadie, pero en cierta manera me arrepentía. ¡Ajá! ¡Nos jodiste, Makoto! Si tienes espíritu... Si tienes espíritu de aventura. Esa maldad interna. La perversión. Joder, que pocos chicos somos, ¿no? ¡Mi aventura! ¡Mi aventura! Eres igual que Kikiroto. Y te mola lo de verdad, ¿eh? Lo consigo una oportunidad de investigación para la construcción de... Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, yo también, yo también estoy investigando. Soy científico. Joder, ¿verdad? Lo consigo una oportunidad de investigación para la construcción de mis figuras. Simplemente. La mujer de verdad son arpías guarricerdas. Joder, que... Mal sonaste. Pero le he encontrado un buen uso a sus curvas. Si te llenan, tío, te esperas, harían miembro a miembro. Mientras hablamos, oímos un coro de voces estridentes que venían fuera de la cafetería. Las chicas, habiéndose ya bañado, volvieron a la cafetería. ¡No! ¡Me lo perdí! ¡No se vale! ¡Ha sido genial! ¡No! ¡Me destruye el alma! La verdad es que viene bien relajarse con un baño después de tanto tiempo. ¿Te imaginas ahí? ¿Recuerdas esa esquina cuando empezamos a jugar entre nosotros? Y yo... ¡Ey! Sí, está... ¡Ah! ¡Takirikiri lo disfrutó! Me siento muy mal. ¡Ay, Dios mío! Ya no, ya no me arrepiento. Normalmente ahora se me antojaría mi café de proteínas posbaño. ¡Perdona, pero no hay tiempo para eso! Ya me lo he imaginado. ¿Eh? 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 Lo estábamos hablando en los baños. Creíamos que iba haciendo hora de otro de tus silvestros. ¡Date! No hay forma, conociendo tu personalidad tan cruel, de que te sientas a observar mientras lo disfrutamos. ¡Ey! Esto ha sonado bastante duro. ¡Busco unos soldados! Estás desconsiderados, encima que os había traído un regalo. ¿Un regalo? ¡Ula, ula, ula, ula! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es eso que no es tu curiosidad? ¡U, pu, pu, pu! Entonces deberías ir al gimnasio ahí. ¿Dónde se... ¿Dónde dejó el regalito? ¡No vaciléis! ¡Id! ¡Id a investigad! ¿Qué vas, Amakoto? Ahora vas a decir... ¡No, es que no quiero! ¡Es que no es mi aventura! ¿Qué está tramando esta vez? Ya volvió a las andadas, estoy segura. Va a ofrecer a nosotros esos incentivos de nuevo. ¿Eh? ¿Otra vez? No, no quiero ir. Ya me he traumatizado lo suficiente, tío. Demo. No os preocupéis, tenemos alter ego. Encontrar algún tipo de pista, estoy segura, así que... Por ahora tenemos que aguantar, sea lo que sea. ¿Con quién nos va a incentivar? ¡Eh! Los dos locos que faltan. Es todo bueno a los culitos, ¿verdad? Porque no puede ser que estos dos justos estén yendo y viniendo solitos ahí, de la nada. Desaparecen, aparecen los dos pegados. Aunque no los veo felices, así que... ¡Neh! No, el chico rico es tan virgen como Makoto. Marchamos como condenados hacia el gimnasio, solo para comprobar que no éramos los primeros. ¿Qué? Sí, esta cara es de alguien que no ha hecho nada. Este tipo se ha quedado leyendo. Como un niño bueno. Y pensar que he venido a esperarnos a vosotros. Si no de una pistola, dispararía aquí mismo. Me salió una voz de Sakura, pero bueno. Togami ha llegado bastante rápido. ¡Ja! ¿Entendieron? No. Llegáis bastante... Va, te llegáis tarde porque habéis olvidado cómo caminar. Atended. Pie izquierdo, pie derecho. Repetid. No has cambiado un ápice por lo que veo. En cambio... Andagura. Ah, ya vuelve a ser la rara. La rara no es el asesino, la rara es la otra. Después de lo que parecía un gran estornudo, volvió a su estado original. ¿Eh? Estornudo hace que vuelva a su modo raro. Eso, eso rosa lo ilegal. ¿De dónde saca y dónde llamarrar a la gente? Espero que eso sea... Espero que succione el váter de una nave espacial y que habéis hecho pedazos todos y cada uno. ¿Alguien me trae la pimienta? Necesito a la loca de vuelta, esa me cae bien. Se te suelta la lengua cuando te da por lanzar veneno a diestro y siniestro. En fin, parece que ya estamos todos. Ya. Qué triste, ¿no? Somos los tres gatos locos acá y los otros dos locos. Creo que ya es hora. Bien, parece que estáis todos. Vamos allá, ¿no? Somos diez, somos diez locitos nada más. Escúpelo, ¿cuál será el incentivo esta vez? Sea lo que sea, no nos obligaremos a tu voluntad. No, eso. No vamos a caer esta vez. ¡Mata, mata! ¡Pum, pum, pum! No hay necesidad de estar tan agotados. Esta vez he cambiado de estrategia. Hasta ahora había luchado contra vosotros. Todo era piun piun, vientos gélidos y esas cosas. Así que por una vez he pensado que vendría bien algo de sol. ¡Bua! Así, cogiendo un poco de aquí y de allí... ¡He preparado esto! Que por cierto... Me gusta poder tener primer plano por si acaso necesito para la portada. ¡Diez mil millones de yenes! En este momento se apaga la luz. Se escuchan... Y estoy yo solo. Soy youtuber. Se supone que me tiene que gustar el dinero y tengo que... Ser un mierda. En realidad es el incentivo más estúpido que he tenido Monokuma. Un regalo para el que consiga graduarse. ¿Qué opináis? ¡Diez mil millones de yenes! ¡Diez mil millones de yenes! Si os hace agua en la boca, ¿no? Así que el incentivo especial de Monokuma era... ¿Dinero? Bueno, incluso diez mil millones de yenes. Se ha quedado corto por bastante... ¡Joder! El chico rico habló. Se ha quedado corto por bastantes ceros. Pues acá... Togamino se regula a todos. Él se baña en dinero. Se limpia con billetes de cien. Dinero. Sin duda uno de los incentivos más básicos. Del mundo del misterio y del mundo real. Pero... ¿Hemos llegado tan lejos? Ni de coño vamos a matarnos los unos a los otros por dinero. Nos hemos matado por secretos. Imagínate por dinero. No puedes poner precio a la vida de alguien. En realidad sí se puede. Tiene precio a la vida humana. No me acuerdo cuánto. De nadie. De verdad de la buena. Ni me imagino cuántos son diez mil millones. Creo que un par de personas son. Sí, es lo que pensamos todos. Diez mil millones de yenes. Diez mil trillones o cuatrillones. No importa la cantidad. Pero si son diez mil quinti... Diez... Si son... Si son un par de veces más de eso. Lo mismo... Un par mueren hoy. Maldita sea. Aunque no fuese dinero. De igual con lo que nos quieras embaucar. No asesinemos a nuestros amigos. Tu papá desde el poder de la amistad tancha pasada de moda, ¿sabes? Tú sigue luchando para que todos sigan del camino del hombre recto, ¿vale? Después de esas ominosas palabras, Monokuma desapareció, dejándonos con el dinero. Ahí, chicos. Repártanse cada parte. Monokuma nos está vigilando. Estamos todos bien, ¿no? Nadie de aquí va a matar a ningún amigo por un puñado de... Un puñado estúpido de dinero, ¿verdad? No se olvidó de la moraleja de nuestro último drama. No todos lo ven con los mismos ojos. ¿Mancho alguien aquí con problemas de pasta? He ganado unos mil millones de yenes jugando al dinero. No es... No es... No es... No es que me hagas mucha falta. ¡Llamada! ¡Tu llamada! Soy un artista doujinjin de gran renombre. Ya tengo un montón de dinero para mangas y DVDs. Entonces... Para. No hay nada más patético que viviré obsesionado con el dinero. ¿Patético? Veamos. A ver. Ya voy descartando culpable. Veamos. Bueno. Togami... Cero. Togami no lo creo culpable ni en pedo. Primero porque el juicio pasado ya lo tuvimos de prota, así que qué le jodan. Sakura... No lo sé. Celes acaba de decir que ya se forra en vida, así que no creo que le interese el dinero. No creo. El Gordin Flash dice que está forra en el dólar, así que para poder comprar todas sus mierdas. Y no creo que... Y su obsesión es otra cosa más que el dinero. Pero me preocupa el vidente, ¿eh? El vidente tiene pinta de que necesita un par de dólares. No hay que preocuparse. Lo que tenga que pasar, pasará. Esa es la única verdad. Básicamente, es el tipo de juego que es. Esa es la única verdad. ¿O desconvertidos en víctimas colaterales? ¡Woooh! ¿Qué pasa con Kirigiri estos días? ¿Qué es esto esta chica? ¿Esta chica está... es una... ¿Desde cuándo se abre una badass? ¿Desde cuándo es Kirigiri la badass? Su voz era tranquila y apacible, pero sus palabras están llenas de poder. Makoto dice... ¿Qué es esa dureza que siento? Cual férreo acero templado al calor. ¿Qué? Que se... Impone en mis pantalones. Tiene que ser Makoto, tiene que ser poético. Bueno, ya está bien desde hoy, teo. De vuelta a nuestros cuartos. Aunque ahora... Faltaría que... Ahora mismo los que no estaría entendiendo de nada serían... Ni la loca, ni... Ni el... Ni Togami. No estaría entendiendo de lo que estoy hablando. Esto se saca aquí ya que provenga del dinero, ¿vale? Muy bien, nos piramos, teos. ¿Qué tal, Ishi? No, este no va a matar a nadie. ¿Estás de acuerdo, tío? Puto genio el tipo. Volví a mi habitación y me arrastré hasta la cama. ¿Nadie asesinará a nadie? Por dinero. Por mucho que negáramos con nuestras cabezas, algunas dudas seguían asaltándonos. Porque como la última vez, con la amenaza de contar nuestros secretos, también es imposible que alguien asesinara por un motivo tan increíble. Sí, la verdad es que lo veía más plausible. Matar por dinero que matar por... Que matar por secretos. Lo sabíamos. Y aún así, esta vez... Esta vez ha sido diferente. Porque teníamos alter ego. El programa que nos elegó Fujisaki. Por fin hemos encontrado un rayo de esperanza. Seguramente, mientras lo tengamos... Seguramente, mientras lo tengamos. ¿Lo ven? No teatro Monokuma. Bebés, qué bien que lo tienen. Tienen la palabra bebé en su nombre. Es como si hubiera decidido ser adorables por defecto. En cuyo caso, me hubiera gustado que me llamaran Bebekuma. Voy a buscar una imagen de Monokuma bebé. ¿Veis? Solo con eso consigo una mejora de 10% de mi adorabilidad. Hay una clara falta de bebés en el mundo. Bebé está aquí para ayudar. Bebé criminal, bebé guerra, bebé degradación medioambiental. Bebé accidente de tráfico, bebé herencia, bebé deflación. Añade un poco de alegría a los temas más escabrosos. Y el mundo se inundará con sueños. Vamos, que añadirle bebé a la palabra hace que sea más tierno. Sin importar la mierda que digas. Básicamente adelantaba con control ahí. Esto. Instantáneo. Muy bien. Primero a la cafetería. Lo vamos a dejar por acá, chicos. Ya cincuenta y pico minutazos. O cuarenta y pico, depende de cuánto edite o que esté a editar. Así que nada más que sí, chicos. Tengo mucho que editar aún. Así que espero que les haya gustado. Pueden dejar su like. Si no estás suscrito, bien, puedes hacerlo. Y si ya estás suscrito, recordad darle a la campanita que está ahí abajo. Porque hace que se activen las notificaciones de los videos nuevos que llegaron. Sí, YouTube está un poco estúpido en ese sentido. Es una campanita que está abajo junto a la suscripción. Así que bueno, en fin. No hay que decir. Se cuidan. Bye.